Hola, mi nombre es May, Luquín, Pedro, Pablo, y nosotros somos de Plantemos Mil Árboles. Somos un voluntariado que desde el 2012 llevamos más de 30 mil arbolitos plantados. ¿30 mil arbolitos? Sí, somos unos engasados. Muy bien, qué bueno chicos. En cada jornada siempre sembramos como mínimo mil árboles. Hoy estamos en el Ecomarket porque queremos fomentar el inicio de huertos urbanos para comenzar a hacer soberanía alimenticia. Entonces hoy estamos haciendo esto que se llama tomate. Todo comienza con un tomate, entonces es la estructura del tomate boca abajo. No pasa nada porque es un arbusto, entonces crece de lado a lado y más o menos como en un mes y medio ya comienzan a dar los tomates que son tomates retanas, que son los que se consiguen en pay. Bueno, perdón, por la marca. Ajá, sí, ok. El punto es que aquí arriba tiene unos oídos, entonces tiene riego por goteo, se echa agua dos veces por semana. Ah, excelente. Entonces esto los pueden colocar ya sea en un lugar de ventana, en donde les pegue el sol como cinco horas aproximadamente, y en la tierra que estamos utilizando es la tierra abonada. Entonces esto tiene un costo de 20 quetzales, pero ¿por qué es el costo en sí? Porque es la estructura completa y al mismo tiempo ustedes están adoptando un árbol para las jornadas de reforestación de este año. Ay, excelente. Entonces aquí estamos en la esquina de Chamba, en 4 grados norte, en Ecomarket, para que se vengan acá. Vamos a estar hasta las... Hasta las 6 de la tarde. Bueno, amigos, los invitamos y que traigan de ser posible a sus peques, a sus hijos. En este momento le están entregando aquí a un jovencito su tomate, ¿verdad? Y estamos pues creando conciencia de la importancia de que todos colaboremos, especialmente los jóvenes, como pueden ver aquí, que están full energía para poder recuperar nuestros paisajes libres de basura y también que volvamos a ser Guatemala el lugar de árboles. Así es que bienvenidos. Gracias. A ustedes. Gracias.